El amor de mi vida Te vi por primera vez Latió tan fuerte mi corazón Mas nunca pensé que esto llegaría A suceder entre tú y yo Mas tú estabas en los planes de Dios Y ahora estás aquí Eres la niña la que siempre busqué Vestida tal cual te imaginé Eres lo que tanto soñé Lo que un día le pedí a Dios Eres mi suelo hecho realidad Y ahora estás aquí Delante de Dios Si a estos testigos prometo amarte Cuidarte mi amor Y si algún día ya no esté No olvides esta canción Que es solo para ti mi amor Tú estabas en los planes de Dios Y ahora estás aquí Y ahora estás aquí Eres la niña la que siempre soñé Vestida tal cual Vestida tal cual yo te imaginé Vestida tal cual Eres lo que tanto soñé Lo que un día le pedí a Dios Lo que un día le pedí a Dios Eres mi sueño Lo que un día le pedí a Dios Lo que un día le pedí a Dios